¡Gracias por ver el video! En primer lugar, puesto que casi todos los sectores que tienen que ver con las mercancías, con su movimiento, están bebiendo mucho del e-commerce, la pregunta sería si el crecimiento de este sector, toda su implantación y el desarrollo que está teniendo, se está viendo reflejado en vuestro sector concreto, en el de las soluciones para sistemas de almacenamiento, crecimiento de oportunidades, de clientes, de diferentes soluciones. Cuéntanos un poco. Sí, la verdad que a día de hoy eso se refleja de dos maneras. Las grandes empresas de e-commerce, es decir, los Amazon, etc., se están lanzando en una gran carrera de inversión, sobre todo en instalaciones de alta automatización. Con lo cual, se están ejecutando muchos sistemas muy novedosos y de un alto grado de automatización directamente para ellos. Nosotros trabajamos en colaboración con los integradores de soluciones de robótica. Y en una segunda parte, porque hay muchas empresas dentro del e-commerce de diferentes tamaños, esas empresas están empujando mucho a todas las empresas de operación logística, todos los prestatarios logísticos, a invertir en nuevas soluciones. Porque es verdad que esos operadores logísticos tienen muchas instalaciones, pero que no estaban tan adaptadas hacia el e-commerce. Con lo cual, les ha obligado a ampliar sus instalaciones y a modernizar y modificar las instalaciones existentes, lo que se traduce al final en una demanda de esos operadores hacia nosotros de soluciones de almacenamiento. Muy bien. Hablando de soluciones de almacenamiento, vosotros en vuestro porfolio de soluciones vais desde la solución convencional, de almacenamiento tradicional, hasta la automatización. Con esa visión, digamos, 360 grados que podéis tener y con la situación actual y las tendencias del mercado, ¿crees que vamos a un escenario de automatización absoluta? No. Es decir, lo que no cuadra ahí es la palabra absoluta. Vamos hacia un escenario de automatización. Y la automatización va a ir creciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque las tecnologías se van dominando, porque se va avanzando en el grado de automatización y cada vez hay una amplia gama de soluciones que cubren más espectros de lo que es la logística, pero eso no va a reemplazar a término a toda la logística manual. Va a ir cada vez creciendo en cuota, en porcentaje de lo que es soluciones dentro del mercado. Lo que sí es verdad es que cada vez aparecen más instalaciones de automatización absoluta. Es decir, ahora mismo hay integradores que son capaces para ciertas empresas de hacer soluciones automáticas de principio a fin. Mientras que hace unos años solo era posible hacer esa automatización parcial en algunos procesos, ahora mismo hay plataformas que están automatizadas prácticamente desde la recepción hasta la expedición. Es decir, entra, llega el camión, se descarga el camión y automáticamente hay todo un proceso que termina con un pedido preparado para cargar en un camión de salida. Eso sí es cierto que existe y que cada vez va a existir más porque la tecnología también lo permite. Muy bien, y por último, has hablado de implantación y de soluciones, de lo que ocurre aquí. Cuéntame un poco, ya muy brevemente, vuestra compañía tiene un espectro internacional, trabajáis en España y en otros países. En la actualidad, ¿qué representa el negocio interno y qué representa el negocio interno? En general o porcentualmente, si tienes el dato. Sí, nosotros ahora mismo el mercado español puede suponer en torno a un 15 o un 20% de lo que es nuestra compañía y el 80% está ya en el internacional, donde el internacional es fundamentalmente Europa, Sudamérica y algo también de América del Norte y residualmente África. Con lo cual, somos una compañía orientada fundamentalmente hacia el extranjero, es decir, hacia la exportación. Muy bien, pues que siga así, que consigáis conquistando mercados interiores o exteriores y que tengáis éxito en vuestro cometido. Muchas gracias y que podamos venir a contarlo muchas veces. Efectivamente. Gracias. 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 Gracias.